La que viene para los que sufren Digamos que no todo es hacer atentados suicidas o ser reyes También la vida se sufre a veces, ¿no? O no, ustedes no sufren tampoco Sí, espero que sufran y que piensen en ser reyes Porque si no lo llevan fatal Duele la vida como un puñal Hay veces que duele Y nada tiene que ver con tu boca Que echa para besar Hay veces que muerde Que anuncia cordura y a veces se vuelve loca Y duele porque la piel no es materia en arte Y duele porque el querer es dolerse a veces Tiembla La vida como con miedo hay veces que tiembla Y nada tiene que ver con el aire Que mueve que mueve tu ropa en noches de lunes cueta Que aprieta, que aprieta, que aprieta, que aprieta, que aprieta, suelta y evoca y me enloquece Y tiembla por los latidos que tú provocas Y también porque el querer es temblar a veces Y cada uno en su camino Va cantando, espantando, espantando sus penas Y cada cual en su destino Va llenando de soles sus venas Y yo que sigo en mi trinchera corazón Tirando piedras Contra la última frontera La que separa el mar del cielo del color de tus maneras La que me lleva a la guerra A ser semilla en la tierra Y no me pidas tanto corazón Que tengo poco aire en el pulmón Lo que tengo es un castillo en el cielo Si bien el agua daña mi rincón Enjuégame la frente en tu sudor Y le das un beso a todos y me muero Y le das un beso a todos y me muero Ríe La vida como un volcán Hay veces que ríe Y nada tiene que ver con el tiempo Se ríe porque para ella somos tan leves Como el humo azul que del pudor se desprende Y ríe porque tu llanto se lo merece Y también porque el querer es reírse a veces Vive La vida por compasión Hay veces que vive Y nada tiene que ver con la muerte Y cuando llegue ese instante Déjame verte Que no hay mayor libertad que tenerte enfrente Y que nadie sea absuelto por no quererse Y vive porque el querer es vivir con crecer Y cada uno en su camino Va cantando, espantando sus penas Y cada cual en su destino Va llenando de soles sus venas Y yo aquí sigo en mi trinchera corazón Tirando piedras Contra la última frontera La que separa el mar del cielo Del color de tus maneras La que me lleva a la guerra A ser semilla en la tierra Y no me pidas tanto corazón Que tengo poco aire en el pulmón Lo que tengo es un castillo en el cielo Si bien el agua daña mi rincón Enjuágame la frente en tu sudor Y le das un beso a todos y me muero Y le das un beso a todos y me muero Y si todo es semilla No me doler a la astilla Que sangrante a mi costado Tus andares de chiquilla Y no me digas nada Déjame a mí en mi ventana Con los pies del otro lado Yo me fumo mis mañanas Con los pies del otro lado Que sangrante a mi destino Y no me digas nada Y no me digas nada Que sangrante a mi destino Que sangrante a mi destino Gracias.